En imágenes tenemos a un expresidente del Perú, un personaje el cual tuvo una participación en la guerra del pacífico, la guerra con Chile, pero en este caso vamos a conocer a este personaje en otra etapa, no, en la etapa presidencial. Quiero preguntar, ¿quién sabe cómo se llama este señor que está en imagen? ¿Quién lo recuerda? Muy bien, mis felicitaciones para quienes lo recordaron, no, y bueno, está en el título también del video. El día de hoy vamos a conocer nada más ni nada menos que el gobierno de Nicolás de Piérola, el cual duró del año 1895 al año 1899, y muchos consideran que este señor o este gobierno o en este gobierno se sentaron las bases de la famosa república aristocrática. Entonces, sin más que decir, pónganse cómodos, pónganse cómodas, mi nombre es el profesor Edinson Jampasicuro, la clase de historia está a punto de comenzar. Pero antes que nada, quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de los videos que se vienen para más adelante. Y también que le pueda regalar un like a este video para llegar a muchas más personas. Y así también compartirlo con aquellas personas que tú sabes que lo necesitan, sabes que les puede ser de ayuda. Y si quieren apoyar a este canal que poco a poco está creciendo, por aquí les dejo mi yape. Y eso me sería de mucha ayuda a mí también. Bueno, ahora sí, sin más que añadir, ¡empezamos! A ver, ¿cómo fue, profesor, la llegada al poder de Nicolás de Piérola? ¿De qué manera llegó al poder? Primero, ¿no? Por la impopularidad que tenía el gobierno anterior. En este caso, ¿quién gobernó antes de Nicolás de Piérola? Andrés Avelino Cáceres, en su segundo gobierno. Ojo, en su segundo gobierno. Entonces, una de las causas, ¿no? De esta impopularidad fue la firma del contrato Greys. Esa fue una de las causas. Y la segunda era el autoritarismo que presentaba Cáceres. Sobre todo la firma del contrato Greys, ¿no? Que de alguna u otra manera quitaba recursos al Perú. Y eso no le gustó a muchos. Ya, entonces, en este contexto es que llega Nicolás de Piérola a ser presidente. A ver, con respecto al aspecto político, ¿no? Vamos a ver aquí algo muy interesante. Recuerda, en la República Aristocrática, ¿no? La mayoría de gobiernos pertenecen a un partido político llamado el Partido Civil. Pero aquí vamos a ver la famosa Coalición Nacional. Acá se da la Coalición Nacional. Esto quiere decir la unión de el Partido Demócrata, que era el partido de Nicolás de Piérola, y el Partido Civil. No se da una unión, ¿no? Y esto se conoce como la Coalición Nacional. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos al aspecto económico, ¿no? Los puntos que más resaltan, ¿no? En un gobierno son los aspectos, en este caso, económico y social, sobre todo. Ahora, vamos a analizar el aspecto económico, ¿no? Del gobierno de Nicolás de Piérola. Y para comenzar, vamos a ver este gráfico que dice mucho, ¿no? A ver, durante la República Aristocrática, ¿no? Y hablamos del gobierno de Nicolás de Piérola. El imperialismo inglés controla las actividades productivas de, bueno, la semicolonia en la que se convierte el Perú en esta época, ¿no? Y el Perú, o esta semicolonia, reforma su estado a la medida del Imperio Inglés. Ya, esta es la relación que tiene el imperialismo inglés y el Perú durante el siglo XX, o los inicios del siglo XX, ¿no? Que dura la República Aristocrática. Entonces, hay una dependencia hacia el imperialismo inglés, ¿no? Ellos controlan, ¿no? Las actividades más importantes, ¿no? Que en este caso son las actividades productivas. Y nosotros vamos a hacer cambios según las recomendaciones del imperialismo inglés, ¿no? Cada presidente va a ir acatando, ¿no? Las recomendaciones del imperialismo inglés. Y esa es una característica entonces importante. Y ahí tenemos, bueno, como el imperialismo inglés va teniendo sus colonias en todo el mundo casi, ¿no? En gran parte del mundo. Ahora sí, otro punto con respecto al aspecto económico es el siguiente. Se creó la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. Se necesitaba más dinero, ¿no? Se necesita más dinero. Entonces, una de las formas de obtenerlo es a través de la recaudación de impuestos. Ahora, ¿qué productos, profesor, destacan en esto de la recaudación de impuestos? Porque esto se da más que nada a los productos. Tenemos tres productos, básicamente. El alcohol, el tabaco y la sal. Quiero que te quedes con el último. Ya de los tres, quiero que te quedes con la sal. ¿Por qué, profesor? Porque vas a ver más adelante que algo va a pasar. ¿Ya? Mira, quédate con eso. Pero bueno, de esta manera se intentó activar o reactivar, mejor dicho, no, impulsar más la economía en el país. A ver, ¿qué más, profesor? ¿Qué más, qué más, qué más? También se crea el Ministerio de Fomento, ¿no? Se va a fomentar. Es decir, se va a impulsar. ¿Qué? ¿Qué se va a impulsar, profesor? ¿Qué se va? ¿Qué se va a fomentar? La construcción de obras públicas, ¿no? Sobre todo, carreteras. Porque recuerda que en esta época lo que se busca es que haya una unión entre la Amazonía y la costa. Ya que de la Amazonía se extraen muchos recursos importantes, como por ejemplo, el caucho. ¿De acuerdo? Entonces, una de las construcciones más destacadas aquí en el gobierno de Nicolás de Piérola es la construcción de la vía Tarma-Chancha-Mai. ¿No? Como les mencionaba, aquí se tiene esta idea de acercar la Amazonía con la costa. Y acá te presento una imagen, ¿no? De esta carretera, la cual se ve muy afectada cuando se dan los paros. ¿No? De verdad se ve muy, pero muy afectada esta carretera. Pero esta es la carretera, ¿no? Tarma-Chancha-Mai. Ahora sí, ¿recuerdas que yo te dije que tengas en cuenta el producto de la sal? Sí, sí, ¿verdad? Sí te acuerdas, ¿verdad? Ya, aquí en el aspecto social, ahora vamos al aspecto social, va a suceder algo que va a marcar el gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Y de qué manera, profesor, va a marcar su gobierno de esta forma? Mira. En Ayacucho, específicamente en Guanta, se va a dar una rebelión, ¿no? La rebelión indígena de Guanta-Ayacucho. Ahora, profesor, ¿esta rebelión por qué se da? ¿No? ¿Por qué se dan estas protestas? ¿Por qué? Por el impuesto a la sal. Muchas personas no aceptaron ello, y sobre todo los indígenas, ¿no? Que no tienen un poder adquisitivo grande, ¿no? No tienen poder económico grande para poder acatar, ¿no? Estas normas, estas leyes. Entonces, es por eso que se da esta rebelión en Guanta-Ayacucho. Bueno, el cual terminó mal porque fue reprimida, ¿no? Pero esto marcó bastante el gobierno de Nicolás de Piedrola. Ahora sí, vamos a otro aspecto social, ¿no? Otro punto del aspecto social que también caracteriza bastante al gobierno de Nicolás de Piedrola. Sí, 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 lo caracteriza bastante. ¿Por qué, profesor? Porque en esta época, o mejor dicho, Nicolás de Piedrola tenía una idea. ¿Y cuál era esa idea, profesor? La idea era que se reforzara el ejército. Entonces, para eso, llegó una misión llamada la misión Clemente. ¿No? Dirigida por el señor Pablo Clemente. Directamente desde Francia. Ya, directamente desde Francia llegó esta misión, la misión Clemente. ¿Y ahora, para qué, profesor? Quiero que mires la ropa que tienen estos señores y tú lo vas a entender. Mira la ropa que tienen estos señores. ¿De qué crees que se trata? ¿Para qué crees que van a venir ellos aquí al Perú? Mira su vestimenta nada más. Muy bien, si lo entendiste, toma tu like. A ver, ¿de qué se trata, profesor? Vamos a ver por acá. Ya, la misión Clemente tenía como objetivo principal modernizar el ejército. Ya, si te preguntan de qué trataba la misión Clemente, cuál era su propósito, su objetivo aquí en el Perú, modernizar el ejército. ¿De acuerdo? Muy bien. Para ello, se crea la Escuela Militar de Chorrillos. ¡Ojo, ojo, ojo con eso! Si tienes algún familiar que estudia en la Escuela Militar de Chorrillos, o que estudió en la Escuela Militar de Chorrillos, o que piensa estudiar en la Escuela Militar de Chorrillos, tú le puedes decir, el día de hoy en mi curso de Historia aprendí que tu escuela se creó en el gobierno de Nicolás de Piérola a través de una misión francesa. llamada la misión Clemente. ¿De acuerdo? Se crea la Escuela Militar de Chorrillos entonces. Y algo que creo que impactó bastante y no le gustó quizás a la mayoría, es que se da el servicio militar obligatorio. Así es, así es, servicio militar obligatorio. Si eso se repitiera nuevamente, su profe no estaría acá. Creo que la mayoría estaríamos sirviendo a la patria. Entonces, de esta forma, de esta manera, se intentó modernizar el ejército. Muy bien, y aquí te presento una imagen de cómo se llegó esta misión aquí al Perú, y cómo de Francia directamente llegó Pablo Clemente con toda su gente. Y aquí te presento una imagen referente a la Escuela Militar de Chorrillos, al sur de Lima. Muy bien, muchas gracias chicos por su atención. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Gracias por haberme acompañado. Espero que esta clase les haya gustado, y sobre todo que les sea de mucha ayuda. Nuevamente, les invito a que se suscriban al canal, a que dejen su like, activen la campanita, y que puedan compartir este video con muchas personas que ustedes saben que lo necesitan. Mi nombre es el profesor Edinson Jampasicuro. ¡Hablamos en el próximo video! ¡Cuídense mucho! ¡Hasta luego!